¡Oh no! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Hola, Sori! ¡Hola, niños! ¡Luces triste, Sori! Y puedo ver por qué. ¿Qué le pasó a tu jardín? La tormenta de anoche debió destruirlo. Me había esforzado tanto en cultivarlo. Ahora tendré que empezar desde cero. ¡Oh! Lo siento mucho, Sori. Está bien. Discúlpanos un segundo. Lucas, creo que debemos cancelar nuestra ida al parque. Pero nuestros amigos nos están esperando. Lo sé, pero ¿no te das cuenta que Sori necesita nuestra ayuda? Sí, tienes razón. Esta situación me recuerda a la historia del sábado pasado. ¿Cuando Ricky nos contó sobre su salpullido? Ah, me refiero a la historia bíblica, Lucas. ¡Oh, oh! ¡La del buen samaritano! ¡Exacto! Así como él ayudó a ese pobre hombre en el camino, Dios quiere que nosotros también ayudemos a nuestro prójimo. ¡Claro que sí! Pero... Recuérdame algo. ¿Quién es mi prójimo? Lucas, cualquier persona es nuestro prójimo. ¿Por dónde empezamos? ¿A qué te refieres, Lucas? No vamos a dejar que arregles el jardín Tussol. Estamos aquí para ayudar. ¿En serio? ¡Claro! ¡Guau! ¡Qué hermoso quedó! Y la verdad tomó menos tiempo de lo que había pensado. ¡Ay, muchas gracias, niños! ¡No saben lo feliz que me hicieron! Solo quisimos ayudar a nuestro prójimo. Y la verdad, a mí también me hizo muy feliz. Es que el ayudar a los demás da alegría al corazón, ¿no es cierto, Sori? Así es. ¿Qué pasa, Lucas? Mira, Sori, parece que la tormenta destruyó los jardines de tus vecinos también. Ay, sí. Imagino que también necesitarán ayuda. ¿Y qué estamos esperando? Equipo Samaritano a trabajar. ¿Y yo puedo unirme? Claro. Todos son bienvenidos. Mi prójimo es mi amigo, hermanos y papás. Aquel que vive en las calles es también quien cerca puede estar de mí. Dios nos mandó amar a nuestro prójimo, como Él nos ama a nosotros. Dios nos mandó amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dios nos mandó amar a nuestro prójimo, como Él nos ama a nosotros mismos. Dios nos mandó amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dios nos mandó amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dios nos mandó amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dios nos formó amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dios nos mandó amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dios nos mandó amar a nuestro prójimo. Gracias por ver el video